¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí es! Tengo ganas de volver a ver a Mather y a Brásidas. ¿Quién eres? ¿Yo? Nadie. Pero tú, eres Celestial. Más de lo que dijo Brásidas. Tu efigie debería estar en esos árboles. ¿Brásidas? ¿Qué tiene que ver con esto? Guerrera, dijo. Busca una guerrera con la lanza rota. Lo de Celestial es mío. Brásidas sabe mucho de guerreros. No hay estatua a la altura de mis gestas. ¡Claro! Se cantarán desde las cimas de las montañas. En Arcadia ya eres una leyenda. Y Brásidas. Tengo que hablar con él. Desde luego. Y la mujer, también querrás verla, ¿no? Espera. Se parece a ti. Dime por dónde han ido. Debería. Para eso me pagó Brásidas. Pues hazlo. No. Pagó. Suficiente. Teatro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para! ¡Por favor! No hay estatua a la altura de mis gestas ¿Quién lo dice? Dime dónde están o borraré ese gesto de tu cabra de come mierda Dijo que tenías mal carácter Tenía razón Dime dónde está mi mater y puede que salgas de aquí con vida Eres clemente Arcadia no lo será contigo ¡Habla! Están en un monte Un barranco que da a Tegea Si Brásidas no pagó suficiente ¿Quién lo hizo? El Arconte paga por tu cabeza Más que Brásidas en dos vidas venceras Dime quién es el Arconte ¡Quiero un hombre! Lagos Se llama Lagos Y es el hombre más poderoso de Arcadia Controla el grano y controlarás el mundo Has tenido suerte No quiero más sangre Te queda por ver mucha más Bienvenida a Arcadia, Cassandra No quiero más 's ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! Arcadia es la despensa de Esparta y Lagos la tiene llena. Lagos trabaja para el culto de Cosmos, no para Esparta. Hay que liberarlo de su influjo. ¿Por qué crees que querrá lo mismo? Amenazar no es su estilo. Él es granjero, no asesino. Parece que he llegado a tiempo. Desde luego. Pero es hora de decidirse. El plan de mi madre es mejor. ¡Ay, cielo! Misión y sangre nos unen. Permites que el impulso gobierne a la razón. El alimento y la seguridad de Esparta dependen de Lagos. Si muere, será el caos. Tiene un escondite en una granja al noreste de Tegea. Reúnete allí conmigo antes de hacer nada que puedas lamentar. ¿Y si el plan de Brásidas falla? El arconte se atrinchera en el fuerte sámico. Es imposible no verlo. Podrías ir a por él ya, pero ten cuidado. Está muy bien defendido. Debilitaremos sus defensas. El fuerte está bien guarnecido y habituallado. Sería una pena que hubiese heridos. Iré a ver qué trama Lagos. Buena suerte, cielo. No lo entiendes. Esto no va de fuego y de trigo. Esto es algo personal.